porque méxico es uno y uno es méxico y quiere uno lo mejor porque lo mejor este pues es el rojo es el rojo por venir de méxico porque este pues ya unas horas manito vea celegonio el camarógrafo es que si se llama el celegonio el camarógrafo estamos a qué con qué horas las seis las para las doce hay falta como seis horas y entramos en la veda electoral hasta ahorita hasta las doce podemos hacer proxelitismo y de ahí proxelitismo ya no funciona te marcamos la veda electoral y te sancionamos si quieres hacer y si quieres continuar con tu proxelitismo y formó desde telavid junto a telapango chando negé y y y y y y y